¡GORMITI! ¡Esto ha sido pan comido, Magor! ¡Se han ido todos a socorrer al viejo! ¡Es el momento! ¡Ahora tengo autoridad! ¡Ahora soy el nuevo gobernador de GORM! ¡Ya está aquí el plomo ese con las piedrecitas! ¿Tú no te cansas de hacer siempre lo mismo? ¡Porque yo no te soporto más! ¡Tú eres el que quiere gobernar GORM! ¡Yo me quería ir a dormir! ¡Prepárate porque lo vas a pasar muy mal! ¡No te tenemos miedo! ¡Lo que hay que aguantar! ¡No, si el caso es que hoy no puedo ir a dormir la siesta! ¡Eso es todo lo que sabéis hacer vos! ¡Me tenéis un poco harto ya! ¡Oh no! ¡Estoy intentando crear un vacío espaciotemporal! ¡Necesitamos la magia para detenerlo! ¡Es una magia muy poderosa! ¡Si no la detenemos nos destruirá a todos! ¡Oh no! ¡Lo está consiguiendo! ¡Si es que no sé para qué os metéis donde no os llaman! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Otro que tal! ¡No podréis conmigo! ¡Ya no tenéis la ayuda del abuelo! ¡Sin él estáis perdidos! ¡No conseguirás nada con tus fuegos artificiales! ¡No has cambiado nada desde la escuela! ¡Sigues siendo el mismo niñito caprichoso! ¡No tienes nada nuevo que ofrecer! ¡Ni tú ni los de la tribu gobernaréis la isla de Gorm! ¡La escoria como vosotros no sirve para gobernar! ¡No os preocupéis! ¡No me harán nada! ¡Vamos a darles en su punto débil! ¿Pero cuál es su punto débil? ¡Tenemos que hacer algo ya! ¿Estás seguro de que no quiere que hagamos algo? ¡Son muy despistados! ¡Ese es su punto débil! ¡Y una vez más lo hemos aprovechado! Magor no había caído en la cuenta de que los tornados espaciotemporales dejan poderosas brechas a su paso y han sido engullidos por él. Lo conozco muy bien. Sabía que iba a caer en su propia trampa. ¿Y qué ha pasado con ellos? ¿Se han evaporado? No exactamente. ¿Y ahora a quién gobernará Gorm? Creo que por ahora no voy a pensar en eso. Ya veremos qué hacer. ¡Disfrutemos de la tranquilidad! Aunque sea un momento. ¡Oh, qué monos sois! ¡No lo puedo creer! ¡Yo solo quería gobernar Gorm!